Ya no ves, que corazón que me ves, corazón que no siento, corazón que me siente, amor No sabes que lo hago en el mundo de mi alma, si te quedo, lo voy a creer en ti, en fe de tensión Y de lo que yo me escribí, para que me cuidaste cuando estaba en la luz Y de lo que yo me sentaba, el corazón para mi amor Em alguna to leche, justo sea use a veces, tiene la certeza que el enterrubo de mi alma, si te quedo, lo voy a creer boiling dream Y de lo que yo me siento, corazón que no 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 siento Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.